Hola a todos y bienvenidos a la historia resumida y explicada de la FNAF Game Story, un juego que tiene una entrega completa y una secuela en fase demo. En la primera entrega, nos adentramos en la vida de Bonnie Smith, una joven de 16 años cuyo padre, Lucas Smith, adquirió en el pasado un restaurante de Freddy Fazbear tras su cierre, dando origen al nuevo local denominado Hipos Restaurant, que emplea los mismos animatrónicos que el establecimiento original con algunos cambios de diseño. El hermano de Bonnie, Chris Smith, desencadenaría el caos en este lugar al perpetrar un acto violento contra su propia familia y secuestrar a clientes con motivos aún desconocidos, lo que eventualmente condujo al cierre del establecimiento. El único superviviente de la familia fue su segundo hermano, Edward Smith, quien había adoptado a Bonnie para que forme parte de la familia, otorgando la información detallada sobre el restaurante y los eventos que tuvieron lugar. Pasados tres años desde estos trágicos sucesos, Bonnie siente la necesidad imperante de descubrir la verdad detrás de su hermano Fritz, el homicida. Es así como decide emprender una investigación, acudiendo al abandonado restaurante de su padre. Su exploración comienza al adentrarse en la oficina y acceder a la computadora en búsqueda de archivos que puedan ser de utilidad. Sin embargo, durante este proceso, se ve acechada por un par de animatrónicos que intentan atraparla. Dado que estos animatrónicos provienen del restaurante original de Freddy, las fallas y malfunciones que presentan son idénticas. Esto no detiene a Bonnie, quien logra descargar algunos archivos cruciales antes de escapar del lugar, perseguida por uno de los robots, que posteriormente se presenta en la pantalla final dirigiéndose a la joven. Este robot revela ser su hermano Fritz, el asesino cuyo oscuro pasado Bonnie ansía conocer. Resulta que Fritz cayó en una trampa que él mismo había preparado, quedando su cuerpo alojado dentro de un traje animatrónico. Su cuerpo está completamente inerte, mientras que su mente se encuentra conectada a la inteligencia artificial que él mismo desarrolló. A través de los archivos, Bonnie descubre que Fritz poseía un taller antiguo donde programaba a los animatrónicos para cazar en el restaurante. Si bien era consciente de los crímenes que cometía, deseaba profundizar aún más para desentrañar otros secretos relacionados con él, motivo por el cual decide adentrarse en su taller original. Una vez que obtiene las llaves y accede, comienza a explorar los pasillos, hallando algunos de los animatrónicos del antiguo restaurante de Freddy Fazbear. Lamentablemente, Fritz había programado a uno de ellos para vigilar el lugar, lo que resulta en la captura de Bonnie y su posterior inserción en el interior de un traje. Parece ser que estos animatrónicos estaban programados para cazar a los clientes del restaurante y luego colocarlos dentro de los trajes, permitiendo a Fritz llevarlos posteriormente a su antiguo taller para realizar experimentos con ellos. Cuando los animatrónicos detectan la respiración de Bonnie, se acercan a ella, indicando que también estaban programados para identificar este tipo de señales. En caso de que esto suceda, llevarían a cabo el asesinato de la víctima para que su cuerpo pase más desapercibido dentro del traje, para después ser llevados a este lugar. Bonnie debe mantener la respiración para lograr que los animatrónicos se retiren y el traje se afloje gradualmente, permitiéndole liberarse con éxito. Luego de experimentar lo que sofrían las víctimas atrapadas por los robots, busca la salida para escapar de este lugar. Acto seguido, Bonnie regresa al restaurante al descubrir información sobre un subterráneo olvidado, posiblemente obtenida de los archivos descargados previamente. Considera este lugar como una posible fuente de información relevante. Allí, encuentra un ascensor que la lleva a las profundidades, pero lamentablemente es sorprendida por un robot, quien la obliga a participar en un desafío en el que la vida de Bonnie está en juego si pierde. Este juego recuerda los desafíos vistos en escenarios típicos de FNAF, donde se encuentra en una sala tratando de evitar ser atrapada por los animatrónicos hasta las 6 de la mañana. Justo cuando está a punto de escapar, es capturada por el robot que tiene una conciencia propia. Este le propone a Bonnie realizar ciertos favores a cambio de su supervivencia, además de ofrecerle respuestas sobre su hermano asesino. Cabe destacar que dicho robot llamado Snake es considerado el segundo antagonista de esta serie. El robot envía a Bonnie a una fábrica con el propósito de descargar los únicos planos que existen en una computadora, sin especificar de qué se tratan. Durante la investigación, encuentra archivos que sugieren que su padre, Lucas Smith, podría estar vivo y que ha mantenido contacto con Henry Emily, el CEO de Fazbear Entertainment. Bonnie logra obtener los planos y escapa de la fábrica con éxito, a pesar de ser perseguida por algunos animatrónicos. Luego, el robot le encarga a Bonnie dirigirse a Afton Robotics para recolectar partes específicas de Freddy Fazbear, las cuales son de color verde. Bonnie reconoce el lugar como propiedad de William Afton, procediendo a cumplir con la tarea mientras es perseguida por los animatrónicos del lugar. Bonnie completa la misión sin mayores complicaciones y escapa del lugar con éxito. Aún le queda una última tarea por parte del robot, destruir a las víctimas de Fritz que están dentro de los animatrónicos, una acción que los liberará. Este acto se llevará a cabo en el restaurante cerrado de su padre Lucas, mientras es perseguida por su hermano Fritz en un intento de acabar con su vida. Bonnie logra evadirlo y se refugia en una habitación donde debe hackear a los animatrónicos para evitar que sean agresivos. Al lograrlo, es capturada por el mismo robot que le encomendó estas tareas, revelándole que su último objetivo es matarla y luego incendiar el edificio por completo. El robot le informa que los planos recopilados en la fábrica corresponden a los animatrónicos de Lucas y a las máquinas asesinas de Fritz. Esta información será utilizada para construir una abominación con las partes recolectadas en Afton Robotics, combinadas con elementos de los robots de este local. Cuando el robot menciona su intención de eliminar a Bonnie debido a que posee información comprometedora, ella logra escapar de esa zona con rapidez. Confundida y sin conocer la identidad o intenciones del extraño robot, Bonnie busca desesperadamente refugio del peligro y de manera sorprendente, encuentra una cinta de audio pregrabada de su padre Lucas. En la grabación, Lucas revela que sigue con vida a pesar del intento de asesinato por parte de Fritz. Le promete proporcionar las respuestas que ella busca y le revela que la única forma de detener a Fritz es destruyendo su inteligencia artificial. Si él me mató, no se puede evitarlo de más personas. Estoy ahí, cerca del bosque, cerca de la verdad. Y estoy aquí, a esta locación que estás en ahora, si estás escuchando esta grabación. Y sé cómo detenerlo. Si el A.I. morirá, su cerebro también morirá. Y esto es la única cosa que hace él vivo. Su cuerpo nunca restará. En ese preciso momento, Fritz hace su aparición y comienza a incendiar todo el lugar. En esta escena, se muestra una conversación entre Fritz y el extraño robot que había encomendado tareas a Bonnie. Finale, I'm free. That was a great idea. I think we made it. That was our deal, right? Now, thank you. Because I'm finally free, I can finally get out. The robot, conocido en los extras como Snake, abandona a Fritz en el restaurante mientras este se consume en llamas, traicionándolo de manera sorprendente al final. Este giro revela la verdadera naturaleza del robot, que había engañado a Fritz haciéndole creer que estaba de su lado. El destino de Bonnie queda en incertidumbre, ya que el juego no proporciona pistas sobre su paradero ni sobre la verdadera identidad de Snake. No obstante, en un final secreto, se muestra a alguien viajando en un automóvil hasta encontrarse con Lucas Smith. El vehículo parece ser similar al que Bonnie usó para llegar al antiguo taller de Fritz, lo que sugiere que este encuentro podría ser entre ella y su padre. En resumen, Fritz quedó atrapado en el restaurante a pesar de haber confiado en un robot que aparentemente lo ayudaría a escapar. La verdadera identidad de este robot aún es desconocida, pero sus acciones indican que podría estar tramando algo maligno, ya que posee los planos de animatrónicos y partes recolectadas en Afton Robotics. El próximo juego promete revelar más información sobre estos misterios, ya que se ha anunciado que Snake es uno de los dos antagonistas principales. En esta nueva entrega, se esperan respuestas a las incógnitas sobre los planes de Snake y posiblemente su verdadera identidad. El segundo juego, titulado The Story Deception, nos pondrá en los zapatos de Henry Emily, el exdirector ejecutivo de Fazbear Entertainment. Un día Henry, ya jubilado, recibe una llamada de su antiguo amigo Lucas, a quien le vendió uno de sus restaurantes hace 30 años. Lucas le pide a Henry que vaya a las ruinas de su antiguo restaurante y recupere algunos documentos y cintas que dejó allí. No obstante, las razones detrás de esta solicitud plantean varias preguntas. ¿Lucas tiene la intención de demandar a alguien? ¿Es un engaño? ¿O tal vez algo que quedó en el restaurante tiene planes maliciosos? La demo del juego ya está disponible y nos muestra a Henry llegando a las ruinas del restaurante de Lucas, solo para descubrir que ha sido engañado y se encuentra cara a cara con la única entidad que permaneció atrapada en el lugar, el asesino Fritz, quien está acompañado por otros robots. La demo es de corta duración y muestra cómo Henry sobrevive a varios encuentros con Fritz hasta que logra utilizar un elevador, culminando la demo cuando desciende al subterráneo de las ruinas. Cuando el juego completo se lance, se espera que continúe desarrollando la historia de esta entrega, con mejoras visuales y mecánicas en relación a su predecesor, algo que veremos en este canal más adelante. Y listo, hasta aquí estaré llegando este vídeo, si deseas opinar algo después de todo lo visto, bienvenido seas para comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine. Muercitine.